mi gente bendiciones para todos esperamos que se encuentren bien el día de hoy por acá estamos nuevamente dándole gracias a dios por otro nuevo día y siempre pues con esa actitud para adelante echándole ganas y con mucho ánimo acá felices en nuestra casita y por acá está el niño guapo así es hola amigos esperamos que estén bien por aquí estamos con otro nuevo vídeo más bueno pero desde ya feliz día de las madres a todas nuestras suscriptoras que nos están viendo en todas las partes del mundo verdad y que dios me las bendiga y que dios me les regalen muchos años más de vida a toditas en todos lados en guatemala en el salvador en los estados en lo que es acá en la costa verdad en nicaragua honduras de todos los países que nos están viendo verdad desde costa rica puerto rico todos los lugares méxico donde quiera que lleguemos nosotros pues sean todos bienvenidos a nuestro canal la esperanza que esté y suscríbanse y siempre pues feliz día de las madres para todas esas madrecitas lindas ya que es un gusto verdad tener uno a su madre y para todos los que lo tienen pues aprecien la mucho quieran la mucho porque el día que ya no está verdad hace falta y bueno pues el día de hoy le traemos un pequeño tema por acá acerca de lo que es Juan está pasando algo con él otra vez no pues como ustedes han visto que él pues siempre falta verdad algunos días falta ha faltado más atrás y les hemos dicho pues que él no nos ha dicho porque falta no viene y todo eso va entonces hoy bueno el día de ayer se les dio libre a Florian Juan nos grabamos yo les dije que no íbamos a grabar que se tomaran un día de descanso porque gracias a Dios ya se finalizó el piso bueno entonces les dije yo tomen un día de descanso que bien ganado lo tenemos todos verdad descansar un día después de andar ahí haciendo mezcla y todo eso entonces él me dijo que está bien iban a tomar el día porque él también tenía que hacer lo que era siembra de milpa porque como gracias a Dios ya justo para lo que es su renta entonces ya pagó su renta y ya está él trabajando lo que es su milpa verdad entonces ayer el día de ayer empezó a sembrar pero hoy no está con nosotros nuevamente pero ya no se le iba a dar descanso se le era un día pero él vino a como eso de las cinco y media de la mañana ahorita pues ya son las ocho ya casi siete y media ocho entonces él dijo que que no iba a venir el día de hoy o sea que si vino pero que no iba a estar grabando con nosotros me dijo este yo solo le vengo a avisar que no voy a que no voy a venir me dijo como así no aquí está pues le dije yo no me dijo que no voy a estar con ustedes grabando ahí graben ustedes pues échenle ganas me dijo sí pues le dije pero somos un grupo y todos les tenemos que echar ganas todos tenemos que ir para adelante le dije yo sí pero yo no puedo me dijo entonces yo ayer empecé a sembrarme y no terminé me dijo y hoy no hoy sí termino de sembrar me dijo pero mañana domingo tengo que fumigar me dijo verdad entonces le dije yo y cómo está eso le dije bueno se les dio descanso ayer entonces si no había videos para mañana lo lógico era que se grabara el domingo verdad chico sí pero como no bueno vamos a ver verdad como la manera hoy pues que venga flor de qué manera hacemos varios videos para poderles mostrar a ustedes ahí contenido que les guste que para que ustedes se diviertan con nosotros y él pues no vino lamentablemente él nos dijo que no podía estar con nosotros grabando el día de hoy y mañana yo creo que les voy a dar el día libre también a flor porque yo pienso que es lo justo verdad que si él descansa pues que descansa ella también y yo pues voy a ver aquí que hago con mis hijos verdad algo tenemos que hacer aquí con los niños pero voy a hablar bien con flor cuando venga a ver qué me opina ella porque ella pues siempre es bien comprensiva verdad ella pues es bien llevadera incluso se la pasa bien feliz acá con nosotros entonces pues voy a platicar yo con ella pero don juan no va a estar el día de hoy grabando todo el día posiblemente el día de mañana creo que voy a dar el descanso también si él no viene verdad le voy a le voy a avisar que no venga ella también verdad o le voy a avisar más tarde entonces él no va a estar por acá con nosotros para las personas que siempre andan preguntando que qué pasó con don juan pues él ya empezó a trabajar su milpa y yo creo pues que siempre se va a estar ausente muchos días más adelante porque eso de la milpa lleva trabajo y lo malo es de que dice él que no se puede entrar a grabar donde él está o sea que no directamente a grabar porque yo le dije si quiere lo vamos a apoyar lo vamos a ayudar así sin video le dije yo fuera de cámaras y todo le dije yo no me dijo no se moleste porque ahí es privado me dijo y no no pueden entrar ustedes me dijo pueden haber malos entendidos y todo eso verdad y como él tiene su familia pues entonces él entiende porque tampoco andamos buscando problemas verdad andamos buscando una manera pues como salir adelante y todo pues la familia lo puede malinterpretar que andamos haciendo ahí y todo va y mayormente pues si va a hablar conmigo ya somos dos mujeres y el francisco y la niña va entonces yo pienso que es mejor evitar las cosas y si no se puede pues no se puede que lo haga él poco a poco aunque a nosotros nos sobra la voluntad de ayudarlo porque yo sé que también me ha apoyado entonces yo le agradezco a él y yo lo quisiera ayudar va pero él dice que no se puede entonces lamentablemente se le dio lo que es el día para que yo le dije verdad que está bien pues que se tome el día si eso es lo que él tiene que hacer sus trabajitos que se tome el día y ya primero dio dio le dije si puede venir mañana pues venga ahora si no pues si usted tantea que hasta lunes pues venga hasta lunes porque si él no puede él tiene que hacer le conviene también trabajar en sus trabajitos y no pagar otra persona porque si él paga pues le sale más tarde entonces le vamos a dar permiso estos días mejor dicho y ya más adelante pues a ver que va a hacer él va si va a seguir pidiendo permiso o a ver que pues él sabrá lo mejor ahí comenten ustedes verdad también que opinan de esto que él pues ya se empezó a ausentar por lo que es el trabajo de la milpa y yo le entiendo va porque la milpa quiere trabajo pero yo le dije que hubiera buscado el otro lado donde nosotros le pudiéramos ir a echar la mano donde lo pudiéramos nos ir a ayudar y también verdad aprovechando pues que ahí salen los vídeos de lo que andamos haciendo pero él dijo que no porque ahí le dieron que él ahí agarró la tierra entonces pues esa ya es decisión de cada persona y por acá pues les estamos dando a saber por qué motivo él no va a salir en los próximos vídeos hasta donde él aparezca entonces ya si es mañana domingo no sé o yo creo que hasta lunes más seguro entonces aparecerá en los vídeos desde lunes en adelante va creo yo primero Dios termine su siembra hoy yo creo que mañana va a ser fumigación algo así me comentó el topo está bien ya que él quiere tener su siembrita va gracias a Dios pero también él tuviera que estar aquí verdad pero como le dije yo bueno si usted solo viene a pedirme permiso y a decir que no va a estar que se le puede hacer pues tome su día y primero Dios que termine lo que yo le comenté verdad porque no le podía decir yo no yo no le doy el día que no sé qué no entonces pues ya que él vino a avisar pues está bien siempre como le dije yo que nos avise porque si no nos avisa pues nosotros prácticamente no vamos a saber nada y es peor no saber nada a que nos venga a avisar va si nos viene avisado al menos yo ya le aviso a Flor fíjate que don Juan esto y esto y solo nosotros vamos a estar y yo sé que ella me comprende ajá entonces dejen ahí sus comentarios amigos sus opiniones y esperamos que les guste este vídeo verdad si hay muchas gracias amigos dejen su like y su comentario ajá y que Dios nos bendiga donde quiera que se encuentren y esperamos ahí que don Juan termine pronto sus labores para que regrese al canal ya que no sabemos si se va a tomar dos o tres días verdad entonces pues primero Dios ya cuando él está aquí este le podemos seguir le podemos seguir grabando los vídeos ya ustedes lo van a ver por acá el presente otro día más así es muchas luchones adiós así es así es